Como les decía, Randall, este es un tema que a todos nos debe importar, sobre todo porque es muy probable que tengamos alguna persona mayor en nuestra casa y que de repente haya pasado o esté enfrentando la viudez. La muerte de la pareja es quizás uno de los momentos más dolorosos y complejos que una persona debe enfrentar. Y si se trata de un adulto mayor, como le digo, esto incluso puede llegar a afectar su salud. Para ayudarle a los adultos mayores y a sus familias a manejar este proceso de la mejor manera posible, invitamos, ya ustedes la vieron, a la doctora Mariana Blanco, ella es especialista en geriatría y también gerontología. Así que siempre es un gusto entrevistarla, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Como punto de partida, ¿qué impacto tiene la viudez en la adultez mayor? Bueno, en realidad, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema porque es uno de los puntos de quiebra cuando nos enfrentamos a la vejez. Es algo que sabemos que va a pasar, especialmente cuando envejecemos en pareja, pero realmente tiene un impacto muy, muy importante. Con mucha frecuencia la vejez se asocia a algún grado de vulnerabilidad, no solamente una vulnerabilidad física por enfermedades que abrastramos en la vida, sino porque estamos en una condición de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad social. Y enfrentar con una situación de tanta complejidad realmente representa un reto y un gran riesgo para la salud de la persona. ¿El impacto es igual tanto como para el viudo como para la viuda, doctora? ¿Qué pregunta más interesante, Omar? Porque realmente la importancia para ambos lo tiene por igual. Pero claro, por el tema de que la mujer sobrevive al hombre, por un tema de sobrevida, es algo que le ocurre más frecuente a la mujer. Y la forma en la que cada uno lidia con este tema sí es diferente. Hay algunas estadísticas de que hablan de que por ahí tal vez el hombre, dependiendo la edad que ocurra, tiene la posibilidad de volver a encontrar una pareja y que la mujer usualmente tiene a quedarse sola o a refugiarse más en sus hijos. Sin embargo, en tema del impacto, afecta a los dos por igual. Hablaba usted de que hay una afectación a nivel emocional y a nivel física. Y usted atiende esto, me imagino, con una cotidianidad increíble. A nivel emocional, ¿qué es lo primero que podría estar experimentando la persona que pierde su pareja? Bueno, entonces lo que ocurre es un fenómeno de duelo, ¿no? Que es perfectamente normal y que tiene un proceso que hay que darle el espacio. En lo que ocurre una pérdida, una tristeza, en donde tiene sus etapas, en donde cada persona lo vive de una manera diferente y donde hay una gran tristeza. Y luego de pronto hay un enojo y que por qué a mí me pasa esto, por qué se fue tal persona, ¿verdad? Y luego puede haber un tanto de frustración, luego llega uno a la aceptación y a la superación, ¿no? Entonces esto tiene pues sus etapas muy variables, pero sí lo que ocurre es un fenómeno de duelo que es completamente normal, que hay que darle el espacio y que luego pues tenemos que ir acompañándonos para poder observar si esto transcurre regularmente o si ya pasa a otro problema. Y de hecho a eso iba, doctora, porque ¿cuándo ya debemos pensar que el duelo se sale de su ciclo, de su comportamiento normal? Que me parece esto es importantísimo en la entrevista. De hecho es clave y esa pregunta es clave incluso para la mayoría de los temas en que tratamos los temas de adulto mayor. Es precisamente cuando esto que está viviendo la persona afecta el funcionamiento de esa persona. Entonces cuando ya no es capaz de lidiar con su vida, de mantener la independencia que traía previamente, cuando ya no se está tomando las medicinas, cuando ya no está durmiendo bien, cuando ya no come bien, ¿no? Y cuando esto ya tiene una afectación directa en el funcionamiento de la persona, indistintamente del tiempo en el que haya pasado, tenemos que prestarle atención y buscar ayuda. Enfrentar esto, doctora, ¿de qué manera hace que el paciente, que todo esto se traduzca en su salud? ¿Qué padecimientos podrían aflorar? Bueno, en realidad el tema del ánimo afecta la salud en general, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas veces estamos completamente sumidos en el dolor y dejamos de cuidarnos, ¿no? Y entonces dejamos de comer bien, dejamos de dormir bien, dejamos de hacer el ejercicio y empiezan a afectarse las enfermedades crónicas y entonces ya la presión se me puede subir, ya el azúcar se me puede descompensar, ya puedo empezar a manifestar dolores que tenía antes o que no tenía. O sea, esto es importante que quede claro, que puede deteriorar la salud de enfermedades que ya traía la persona o puede ser un momento en el que aflore una serie de condiciones que también es muy importante prestar atención y no decir, ah, no, es que eso es normal porque está triste o es que eso es normal porque ya se le fue papá y entonces mamá ya ahora está en esta situación. Eso es muy importante, el hecho de prestar atención y darle pues la cabida a las soluciones que ameriten. ¿Padecimientos crónicos que ya tenía ese paciente podrían exacerbarse, podrían agravarse, doctora? ¿Sobre todo por qué? ¿Olvidan los tratamientos? Claro, bueno, especialmente porque en ese momento es un fenómeno de estrés muy importante, ¿no? Y cuando estamos estresados se elevan una serie de sustancias en nuestro organismo que elevan la presión, afectan el azúcar, no nos hace dormir bien y las enfermedades crónicas son particularmente vulnerables a este tipo de situación. No es el único momento en la vida en donde las enfermedades crónicas se afectan por una situación ambiental, pero sí es importante que sepamos que estas enfermedades que traemos pueden verse afectadas. Bueno, en su consulta diaria, ¿cuáles son las enfermedades que normalmente usted tiene que atender cuando un paciente está enfrentando la viudez? Es muy interesante, bueno, porque muchas veces lo traen por dolor, ¿no? Hemos escuchado que el abdomen y la pancita es como el segundo cerebro y con mucha frecuencia lo que traen a la consulta, y no solamente la mía, sino la que da muchos colegas, al gastroenterólogo, al internista, a mi papá, a mi mamá empezó con dolor abdominal, está con una colitis terrible, está con un estreñimiento terrible, ¿verdad? Eso es un grupo de enfermedades muy importante, dolor gastrointestinal. Después el dolor en general, ¿no? Y el dolor en las articulaciones, el dolor en el cuello, el dolor asociado a las contracturas musculares, el dolor en sí es una manifestación muy importante. Y luego tenemos, pues, las enfermedades que regularmente trae el paciente mayor, como su presión alta, su azúcar, y otras condiciones que ya son importantes de prestar atención, como vamos a discutir, que son los temas de memoria, o cuando la persona realmente no quiere comer, ya no quiere salir, ya no quiere levantarse y tiene una depresión que amerita un tratamiento farmacológico, y pues algunas otras que ya son muy propias de cada persona. Yo creo que todos hemos visto, o hemos escuchado al menos la historia, doctora, de una pareja de viejitos, y lo voy a decir así, que después de 70 años de casados, se fue el señor, y en cuestión de días o meses quizás, pareciera como que su pareja también se despide, o viceversa. Primero ella y luego el señor. Claro. Y lo que narran los familiares es que entran en una profunda tristeza de la que es imposible sacarlos, casi que ya caen en una depresión, o es una depresión. ¿Qué síntomas o qué señales debemos prestar nosotros como familiares de este paciente que enviudó para no permitir que caiga en una depresión que después se lo lleve en cuestión de días o de meses? Mira, ese tema, esa historia es frecuente, uno lo escucha con frecuencia, no es rara. Y es que realmente en la pareja, y más en la pareja que se envejece juntos y que tienen toda una vida, se relaciona, se construye un vínculo tan fuerte que trasciende incluso la relación física, ¿no? Y entonces cuando uno se va, es frecuente que el otro lo siga, ¿no? Incluso no tiene que estar muy enfermo, eso es otra cosa, ¿verdad? Le dicen a uno, pero si mamá estaba bien y también se fue después de que se fue papá, unos meses, unas semanas. Ahora, es importante que nosotros identifiquemos algunos síntomas o signos que tienen que hacer que prestemos atención. O sea, el hecho de que la persona cambie, o sea, el hecho de que la persona deje de hacer la rutina que realmente hacía regularmente, que la persona ya no quiera comer, que ya no pueda dormir, que empecemos a notar que ya no se toma sus medicamentos, que ya no quiere salir, que no quiere estar acompañado y se aferra en su soledad. Esos son signos que nos tienen que hacer pensar que estás sufriendo y que este sufrimiento puede causar manifestaciones físicas. Porque a veces creemos que el sufrimiento emocional se queda solamente en esa esfera, pero el sufrimiento emocional trasciende al cuerpo y de ahí es donde se desencadenan una serie de enfermedades que pueden llevar a la muerte de la persona. Bueno, y esto como síntomas iniciales, pero si ya esta persona ha caído en depresión, ¿qué es lo que yo debo notar? Bueno, entonces los síntomas de la depresión son muy variados, especialmente en el adulto mayor. O sea, esa idea que nosotros tenemos de que la persona está triste, llora todo el tiempo y manifiesta su tristeza, no necesariamente es lo que vemos en un adulto mayor. Entonces, el hecho de que ya no disfrute lo que hacía antes, que tenga una negatividad constante, que esté todo el tiempo pensando en negativo, pensando en negro, que esté constantemente hablando de que quiere morirse, de que ya casi se va a morir, de que el otro sigue y que deje de disfrutar precisamente, que deje de tener esa vitalidad y esa energía, que lo haga levantarse, que lo haga ir a hacer las tortillas, que lo haga ir a ordeñar sus vaquitas, que lo haga ir a dar la caminadita que siempre daba. Todos esos son signos que pueden ser orientadores a pensar que la persona que está viviendo un proceso de duelo está deprimida. ¿Cuál es mi papel como familiar en este caso, doctora? Acompañamiento, eso es lo esencial. Tenemos que dar el espacio para que la persona viva este proceso intensamente. Esto no solamente ocurre con la edad, esto ocurre en cualquier momento. El espacio emocional necesita validación, necesita el tiempo, necesita la atención, pero mi rol como familiar es el acompañamiento y un acompañamiento respetuoso, Mari, esto es muy importante, porque muchas veces queremos aliviar el dolor del otro y ese no es nuestro rol, el dolor necesita un espacio para hacer, para salir, para manifestarse como quiera manifestarse y de ahí vamos acompañando a la persona en todas sus etapas, vamos acompañándolo respetuosamente, dejando que la otra persona sea, tome las decisiones de lo que quiere hacer, no es imponiéndole un régimen, imponiéndole un cambio de domicilio, no es que ahora entonces me voy a llevar a papá, me voy a llevar a mamá a casa, porque es más fácil y así lo cuido y así lo tengo aquí y no considero lo que la otra persona quiere, no le doy el espacio de lo que desea en su proceso de duelo, porque son muchas decisiones importantes, no solamente es un tema médico, es un tema económico, es un tema de dinámica, es un tema de compañía, entonces realmente son muchas decisiones que hay que tomar y hay que acompañarlas a las personas. Y me parece medular eso que usted decía con respecto a que sea un acompañamiento respetuoso, pero si me pongo en los zapatos de este hijo o este nieto que perdió al abuelo y esta abuela, ¿cómo hago yo un acompañamiento sin quebrantarme delante de abuela y ponerme a llorar con ella y los dos allí desconsolados? Esto más bien, este tipo de comportamiento de mi parte como nieto podría empeorar su proceso de duelo. No, Mar, en mi opinión yo te diría que no, porque lo que sana en el proceso de acompañamiento es la empatía, es sentir como el otro siente y el hecho de esconder lo que yo estoy sintiendo más bien le envía un mensaje oculto al otro de que tampoco puede manifestar lo que siente. O sea, a todos nos afecta el duelo. Sí, es cierto, se le fue el compañero, pero a mí se me fue papá, a mí se me fue mamá, a mí se me fue abuelo, que muchas veces su abuela que tiene un rol fundamental en la vida. Entonces, el sufrir como familia y acompañarse a sufrir en todos los roles y en cómo esto afecta va a ayudar muchísimo a que este proceso sea lo más saludable que se pueda. Qué interesante, doctora, porque también quiero pensar en esta persona mayor que acaba de enviudar pero que tiene 90 años o 95 y hay muchos que llegan vigorosos y fuertes y hay otros que llegan ya a veces con el deterioro propio de los 90 y esto podría hacer pensar que la familia de repente diga que no está percibiendo el dolor o la partida de su pareja de la misma manera y quisiera que usted me ayude a entrar en esa parte sobre todo por saber nosotros como familiares qué tan consciente está mi familiar que tiene 95 años que perdió a su pareja y que el dolor está atravesándose exactamente igual que como si tuviera 70. Sí, el hecho de tener más años no aminora el sufrimiento. Ahora es cierto y hay algunas estadísticas que hablan de que perder a la pareja si uno es joven con proyectos de vida pendiente de pronto puede ser un evento sumamente traumático versus que en la vejez uno se va preparando y uno va pensando que eso podría ser una posibilidad cercana sin embargo eso no aminora el dolor porque también uno tiene menos recursos para distraerse uno tiene menos responsabilidades y de pronto no siempre tiene las herramientas para poder hacerle frente como cuando uno está más joven entonces no tenemos que pensar que por ser mayor va a sufrir menos es importante eso y es muy importante poder validar el sufrimiento del otro y acompañarlo y en ese proceso de acompañamiento también vivir mi propio sufrimiento y de alguna manera darle cabida para como familia vivir los procesos las familias que más sufren Omar son aquellas que esconden y tapan el dolor y eso ocurre a cualquier edad por favor y un paréntesis si usted necesita o más bien quiere enviarnos su experiencia de vida si ha pasado por una situación como esta si sabe de repente del familiar que perdió ya en su adultez mayor a su pareja como lo hicieron ustedes sería algo muy importante para nosotros porque la idea de la entrevista esto ocurre frecuentemente ustedes están escuchando a la doctora es poder brindarle herramientas pero también nos ayudaría mucho saber doctora pienso yo que como lo hicieron ustedes en casa o como lo han hecho y compartir así así que pueden enviarnos su comentario al Facebook y también al WhatsApp 60877777 aquí tengo doctora a Pri Guillén que dice que la abuelita el año pasado se sometió a una cirugía de estómago y mientras salía del hospital ese mismo día el abuelito falleció y ella no pudo despedirlo desde ese entonces sufre ciertos problemas emocionales ¿qué recomendación podría darle a usted a esta nieta? siento mucho que realmente haya tenido que vivir por algo así y en este tiempo de COVID incluso nos ha pasado Omar de que por las mismas restricciones de los hospitales la gente no ha podido acompañar a sus familiares en su proceso de muerte y hay mucho trauma en ese sentido porque no pude despedirme porque no pude decirle cuánto lo quería o porque no pude darle el último beso y abrazo y realmente esto causa sufrimiento en este sentido es importante que ella se haga acompañar de un terapeuta de un proceso terapéutico en donde puede expresar en donde también sienta que no solamente en ese momento tenía la oportunidad de expresar y que lo haga en este momento y que valide lo que está sintiendo que no lo obvie porque muchas veces cuando hacemos esto empezamos a cargar una serie de pesos a lo largo de la vida que terminan manifestándose en la vejez y que de pronto nos causan pues grandes problemas bueno usted acaba de decirlo la pandemia fue una demostración de lo que fue de lo que representó una partida sin despedida para muchas familias muy duro durísimo doctora así es esto puede empeorar el duelo de alguna forma claro claro que sí de qué manera hay muchas cosas que podrían empeorar empeorar el duelo como por ejemplo que la muerte sea inesperada o sea es distinto que yo esté acompañando a mi pareja o a mi papá o a mi mamá en un proceso de muerte porque tiene una enfermedad que ha venido un cáncer o alguna enfermedad neurodegenerativa y yo lo voy acompañando a que si esto ocurre de una manera inesperada y esto es algo que con frecuencia preguntamos los geriatras esta viudez en qué dinámica se gestó porque definitivamente va a marcar de una forma distinta si yo pude hacer una serie de ritos que yo necesitaba hacer en ese en ese proceso o si todo me vino de un solo y es que Omar es increíble y no solamente ocurre en la viudez o en la pérdida de la pareja ocurre con los hijos a veces uno diría quien diría que esta hija que su mamá tenía 99 años se le diera tanto la pérdida y es que la muerte la pérdida de la mamá del papá de la pareja se da durísimo a cualquier edad indistintamente de la condición en que esté esa persona y es muy importante que sepamos pues que tenemos que darnos el espacio para poder vivir de esto de una manera saludable y permitir al otro vivir esto de una manera saludable porque si no empiezan a aparecer una serie de consecuencias y estar muy atentos en este proceso porque por ejemplo un tema muy importante que no hemos conversado la memoria este tema de que a papá o a mamá o abuelo o abuelo estaba perfectamente bien y se le va a la pareja y se le va al esposo y de un momento a otro empieza a olvidar y la gente se pregunta ¿será que lo está haciendo al propio? ¿será que ya no quiere conectarse? y esto es importante prestarle atención porque estos problemas de memoria nunca son normales ni del proceso de la viidez ni del proceso de envejecimiento y le tenía esa pregunta doctora ¿qué posibilidades había de enfrentar problemas cognitivos? ¿qué puedo notar yo como señal de que algo está pasando además de que comiencen a olvidar las cosas? el hecho de que la persona cambie de nuevo y esta es la pregunta más importante ¿qué es lo que yo tengo que notar? un cambio claro esto es muy importante pensar que podría ser que hay algo que se viene gestando desde hace tiempo y la pareja más bien compensaba y entonces no nos dábamos cuenta de que papá estaba con tantos problemas de memoria porque mamá era la que le acercaba las medicinas siempre por la que estaba lista para responder por él la que estaba ocultando que él se perdía que él ya no quería hacer las cosas que antes hacía que estaba guardando un montón de cosas o también está la persona pues que a raíz de un proceso depresivo empieza con problemas cognitivos y ahí es donde empieza a manifestar los olvidos que se pierde que repite que pregunta que se le olvidan sus medicinas que se le enreda el dinero que ya no se ubica que ya no quiere salir que ya no comparte que ya no habla tanto todas estas son una serie de síntomas que podrían hacernos pensar si lo que está presentando esta persona son problemas cognitivos asociados ¿Hasta qué punto esos problemas cognitivos podrían evolucionar y desembocar en demencia por ejemplo? Claro que sí podrían ser un síntoma inicial ¿no? podría ser una demencia ya que no la habíamos diagnosticado porque había una persona cubriendo y entonces es importante no necesariamente esperar a que pase el proceso de duelo sino que si lo que estamos viendo realmente ya nos preocupa porque ya papá yo pensé que papá o mamá iba a poder vivir sola en la casa pero de pronto ya me estoy dando cuenta que la comida se le pone mal en la refri o que empezó a perder peso y esto es simplemente porque ya no come porque estaba ahí antes papá ayudándole a comer regularmente pero dejó de hacerlo entonces estos cambios tan radicales que tienen que ver con la capacidad de vivir independientemente son signos que tenemos que pensar siempre se habría un trastorno cognitivo de base y si lo notamos a estas alturas de la vida es posible revertirlos depende de la causa porque si tienes un trastorno depresivo y le das tratamiento claro que puede ser reversible o si tenemos alguna otra causa donde podría ser un problema médico como tal que el azúcar se le disparó claro que puedes tener problemas cognitivos por un proceso de duelo que se le dispara el azúcar y entonces tienes un problema metabólico o un trastorno de la tiroides o un problema de algunas vitaminas entonces en este sentido o si dejaste de dormir también es algo que tiene que afectar tu cognición y si resolves este proceso vas a tener la posibilidad de resolver los problemas de memoria y otras aunque no puedas resolverlo puedes darle calidad de vida mediante una atención apropiada y mediante mi formación como familiar de cómo acompañar a papá en mi proceso de demencia y además de todo en mi proceso de viudez porque una pregunta muy frecuente que recibimos y es el paciente que ya tiene deterioro cognitivo y se le va a la pareja y entonces le dicen a una doctora lo llaman de emergencia se murió papá que le decimos a mamá le contamos no la contamos la llevamos al cementerio este que hacemos porque incluso en esta condición el proceso de viudez también es diferente y que se hace buenísimo ese punto si usted está mencionando si le decimos o no le decimos si pues lo mismo en realidad ocupamos darle un espacio a esa persona para que manifieste lo que siente en el momento y entonces pues la recomendación claro dependiendo también del grado de demencia y del grado de la capacidad pues ahí vamos a hacer alguna que otra excepción o alguna que otra modificación pero por lo general por tener un deterioro cognitivo no vamos a asumir que el otro no se va a dar cuenta o por tener un deterioro cognitivo no vamos a asumir deterioro cognitivo y vejez no implica que tiene menos capacidad para poder vivir sus emociones porque si algo se preserva en el deterioro cognitivo usualmente es el tema emocional entonces hay que darle cabida hay que darle un espacio aún en medio de un proceso neurodegenerativo de una demencia hay que darle el espacio de las emociones la oportunidad para que reciba la noticia viva su proceso de duelo y tal vez ya más adelante ahí es lo que habría que definir si cada vez que me pregunta se lo voy a recordar porque ahí muchas veces la recomendación es que no pero dependiendo del estadio es amplísima la bandeja de opciones o planteamientos que uno podría hacer en esto doctora porque estamos hablando de viudez en la etapa mayor cuando pierde su pareja pero también pensemos en el duelo que tiene que enfrentar una persona mayor porque se fue su hijo o porque se fue un nieto o una persona que por ejemplo tiene 80 años y tiene Alzheimer doctora ¿cuál es el manejo en este caso como familiar? ¿debo o no decirle que su pareja falleció? en este sentido es muy importante que sepamos que tener una enfermedad de Alzheimer no necesariamente discapacita inmediatamente a la persona que lo sufre y entonces dependiendo del estadio de la enfermedad de Alzheimer que es la principal causa de demencia en las personas mayores nosotros así vamos a ir acercándole la suficiente información que la persona pueda manejar pero tenemos que respetar las etapas del duelo el acompañamiento respetuoso que te hablaba hace un tiempo no va a cambiar si la persona tiene deterioro cognitivo por un Alzheimer o por una enfermedad vascular o por alguna otra causa y tenemos que hacer un proceso de duelo y un acompañamiento hacia el otro con una validación emocional igual y tal vez si tenemos que asesorarnos en el médico que lo conoce para saber cómo vamos modificando tal vez un poco las respuestas pero si no tenemos que asumir que porque esa persona se le olvidan las cosas o no tiene capacidad para saber qué día es hoy no se va a dar cuenta y no necesita un acompañamiento apropiado bastante claro le leo la historia de Fanny doctora Fanny dice que hace seis meses la abuela murió de leucemia tenían 60 años de casados el abuelito imagínese usted después de 60 años estaba sumamente triste y hace dos meses al abuelito le dio un infarto ahorita está fuera de peligro pero la tristeza está allí claro cuál es el manejo que Fanny y su familia tienen que dar en este caso qué recomendación daría usted qué importante porque esto es lo que te explicaba cómo una situación de duelo y de gran tristeza puede desencadenar en una manifestación física de una enfermedad porque el estrés que sufre esa persona y la tristeza eleva una serie de sustancias en nuestro organismo que aumenta la presión y compromete nuestra condición interna y muchas veces puede desencadenarse en un infarto en un derrame en algún problema isquémico en algún nivel del cuerpo o en algún dolor como te decía o incluso en el diagnóstico de un cáncer eso es algo que es frecuente donde a veces le diagnostican un cáncer después de un proceso sumamente doloroso o traumático y esto no es casualidad realmente hay una interrelación entre esta condición emocional y la manifestación física de eso ahora qué le diría yo a Fanny bueno es una oportunidad esto que está ocurriendo y tenemos que intentar en la vida en general de tomar estas situaciones como oportunidades es una oportunidad para acompañarlo es una oportunidad para validarlo para saber para reconocer que lo que él vivió de pronto no fue tan tan expresivo y de pronto todo el mundo pensaba que el abuelo de Fanny ya había superado hasta que le da un infarto ¿qué te dice eso? que eso no es así que hay sufrimiento y que necesita acompañamiento y que necesita un proceso importante de validación de todo lo que siente y luego de sus propios temores porque el duelo no solamente ocurre porque ya el otro no está sino es ¿qué me va a pasar a mí? ¿cómo me voy a sostener económicamente? ¿quién me va a acompañar? ¿quién me va a dar las medicinas? ¿quién me va a hacer la comida? entonces es una serie de dinámicas no solamente por la pérdida sino que es ahora ¿cómo voy a sostener mi rol de vida de 60 años? ¿y qué va a pasar conmigo? y eso genera una angustia muy muy grande y no siempre tengo los recursos para poder hacerle frente a esta situación y ahí es donde la familia es muy importante que se haga presente no hemos hablado doctora de algo que también me parece que hay que poner sobre la mesa y es si es esperable que haya comportamientos agresivos en la persona que enviuda o si hay un mal humor de un momento a otro es una de las manifestaciones de un problema depresivo la irritabilidad y eso es importante a veces no siempre te llegan con la historia de que la persona está triste pero sí de que le cambió el carácter ¿verdad? y a papá le cambió el carácter terrible y ya no aguanta nada ¿no? esto es muy importante que también lo veamos como parte de los signos y los síntomas de un problema depresivo y que de pronto uno aborda esto con psicoterapia y tratamiento antidepresivo y la persona modifica esta irritabilidad y también está esta pregunta en el contexto de una persona con demencia en donde podría estar iniciar con alucinaciones con agitación con sensación de que alguien le quiere hacer daño como parte de esta crisis que está viviendo y entonces también necesite un proceso terapéutico si el adulto mayor que pasa por esto está en todas sus facultades doctora mentales y está consciente de todo esto me parece importantísimo ¿hasta dónde deben llegar los hijos los nietos y la familia que le rodea? ¿hasta dónde? sí en cuanto a la toma o no de decisiones mira esta pregunta es muy valiosa en el contexto de la viudad y en cualquier contexto cuando las facultades de la persona mayor están íntegras yo llego hasta donde el otro me permite ¿no? o sea no por ser mayor yo tengo que restarle capacidad de decisión y eso es muy importante es un acompañamiento respetuoso y eso es algo que yo tengo que aprender a hacer en el proceso de envejecimiento cuando ya yo veo que mi papá o que mi abuelo ya está haciendo cosas que van en contra de su salud lo ponen en riesgo y ya yo estoy cuestionando la capacidad de toma de decisiones tengo que acercarme a un médico para hacer una evaluación propia y en algunos casos incluso tengo que acercarme al sistema legal para iniciar un proceso de salvaguarda en donde ya entran otros respaldos legales para tomar las decisiones por ellos y desde el punto de vista legal muy importante no hay ningún médico ni ningún abogado ni ninguna persona que le pueda quitar la potestad a una persona mayor para tomar decisiones y es una responsabilidad de ellos tomar las decisiones que necesitan para poder hacerle frente a su vida como ellos consideren ¿Cómo maneja uno el caso por ejemplo doctora de esta persona que usted está planteando que está en todas sus facultades que además es independiente y es funcional y acaba de perder a su pareja y dice me voy a vivir solo o me voy a vivir sola no quiero estar con nadie más y quiero nosotros como familiares nos estresamos ¿Qué hacemos? porque es conveniente que lo haga bueno realmente es una decisión que hay que respetar porque está en sus facultades porque ocupa ese espacio ¿no? y de pronto también Omar estamos hablando del duelo y de la viudez como algo como algo muy malo que le ocurre a las personas pero también y esto lo he visto con muchas mujeres que llevaron años cuidando a sus esposos enfermos o en dinámicas de pareja muy conflictivas y llega la viudez y es una liberación de esta carga y quieren replantear su vida quieren hacer cosas que nunca hicieron entonces si tienen todas sus facultades y esa es la decisión que toman hay que respetarlos ¿no? al igual de yo me quedo en mi casa y la familia dice no te venís conmigo no yo me quedo en mi casa esto es algo que hay que respetar pero si tenemos que estar alertas y generar el espacio de comunicación para que esa persona pueda romper esa soledad cuando lo necesite y estar cerca porque la soledad en una persona mayor tiene un impacto durísimo en su salud y creo que una vez ya te había contado que hay alguna estadística que dice que la soledad en un adulto mayor es igual a que si fumara o sea el riesgo de vivir solo es igual al riesgo de 10 cigarros por día entonces ¿por qué? porque hay una serie de cosas que ocurren en la soledad o que no ocurren en la soledad que tienen un impacto durísimo sobre la salud de la persona mayor entonces hay que saber que hay que respetarlo pero es importante estar cerca ¿cómo disierne uno que es independencia o testarudez? no y te voy a decir o sea todos somos testarudos a cualquier edad ¿no? y cuántas veces metemos cabeza siendo adolescentes de cosas muy irresponsables pero si es importante de que estemos vigilantes de que vemos si se compromete el peso de que vemos si las medicinas empiezan a sobrar tengo que estar atento de que si realmente hay adherencia tengo que estar cerca para ver cómo está lidiando con su salud bucodental qué hay en la cocina qué está comprando qué está comiendo y de qué otras personas se están acercando porque también es frecuente que algunas personas hagan abuso patrimonial en esta condición de viudez y de soledad y entonces por eso es que la familia tiene que estar vigilante que todo esto se puede dar en este contexto y eso quería preguntarle doctora en qué momento es conveniente pensar en alguien que lo cuide porque usted dijo algo antes que ocurre cuando está su pareja alguien le está dando las medicinas o le recuerda viejo acuérdate que tienes que tomarte la pastilla contra la presión o mi amor lo que sea ya no está esa persona y quiere vivir solo o sola entonces qué hacemos nosotros como familiares o hasta qué momento o en qué momento ya saber que es necesario un cuidador si se ocupa mucho amor Omar para este proceso de aceptar un cuidador uno como persona mayor porque el reconocimiento de que necesito ayuda después de que toda mi vida yo fui independiente después de que yo te cuidé ahora tengo que aceptar que vos me cuides a mí esto es un proceso muy muy duro que en algunos casos se asemeja al proceso de viudez porque es un duelo también es un duelo dejar mi independencia dejar mi casa dejar mi capacidad para hacerme mis compras o entregar mi dinero para que el otro me las compre entonces esto es algo que necesita un acompañamiento médico psicológico para ir haciendo una serie de recomendaciones de pronto no es como de la noche a la mañana y blanco y negro que pasa alguien 24 7 ahí de pronto hay que ir tomando decisiones lentamente eso es usualmente lo más recomendable vamos lento ojalá alguien que conozca a la persona alguien que lo haga sentir familiar a veces se viene un primo una prima alguien que ocupe trabajo en la familia entonces mejor buscamos a alguien así de cercano y no se siente tan invadido cierro con esto doctora porque usted es la especialista y la persona más indicada para respondernos a tantas familias que la están observando cuando es momento cuando es indicado que esta persona que está atravesando la viudez vaya a un hogar de ancianos y como lo hacemos mira es una decisión muy difícil y la recomendación usual es evítelo lo más que pueda porque preservar la independencia la familiaridad la casa la comida el olor de la persona del ambiente familiar es parte de lo que lo hace a uno ser quien es y eso es lo que define la salud en una persona mayor pero en algunos contextos eso no es posible cuando la salud la seguridad la seguridad de la persona se pone en riesgo entonces tenemos que movernos a tomar esta serie de decisiones de si es algo que podemos resolver con un hogar de ancianos con un centro diurno o con un cuidador que pueda llegar a casa porque a veces es un tema económico es muy caro y entonces ahí a veces no tengo cómo pagarle ahí con todo eso que implica un cuidador y entonces me sale mejor que esté en un centro es un proceso difícil es una decisión que necesita mucho pensamiento mucho acompañamiento y honestamente he visto que cuando esto no se toma así puede deteriorar la salud de la persona muy rápidamente y por eso es un proceso respetuoso y podría ser un tema de otro programa sí doctora gracias siempre es un gusto la doctora Mariana Blanco ella es especialista en geriatría y gerontología y quiero dejarle un número de teléfono para que consulte con ella 2231-2118 2231-2118 este verdad gracias doctora feliz jueves igual les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible